Ahora vamos a resolver el problema 8.7 de mi libro Resistencia en Materiales. Se trata de resistencia compuesta. Es decir, la carga ya no es centrada, sino va a tener en este caso una excentricidad en ambas direcciones. Eso lo podemos apreciar en el gráfico de la columna que nos están dando. Para ello vamos a trabajar con el programa Lira 9.2. Un nuevo modelo, elegimos como nombre 1, 6 grados de libertad, unidades de medida, estaría dado en metros, secciones en centímetros, cargas que vamos a tener, está dado en toneladas. Unidades de medida, toneladas y metros, resultados, como podemos apreciar. Aceptamos, graficamos la columna en vertical. La altura no nos están dando, vamos a elegir que sea de una altura de 3 metros, un solo tramo. Luego vamos a elegir la base, la cual es empotrada. Restricciones, ahora es 3D, todas las restricciones respectivas. Y el otro lado es libre. Elegimos el material y la sección. Vemos de que existe tipo canal para la sección. En cuanto a lo que es el módulo de elasticidad, vamos a elegir una estructura metálica, significa, significa, de acero, 2, exponente. Si estamos hablando en kilogramos o de centímetros cuadrados, tendríamos 2 por 10 a la sexta. Lo pasamos a toneladas y en metros cuadrados, tendríamos 2 por 10 a la sexta. B es 2 centímetros, H es 20 centímetros, B1, 12 centímetros, H1, 2 centímetros. Y aplicamos. Ya está la sección. Para colocar la carga con la exentecidad, aplicamos directamente lo que son momentos. Los momentos más la carga puntual. Cuando uno va a trasladar una carga hacia otro punto, lo que va a generar es la fuerza más la distancia multiplicada por la misma fuerza. Significa un momento. Entonces vamos a efectuarlo de esa manera. Elegimos el extremo, carga aplicada en el nudo, eje Z, y es de 20 toneladas. Adicional a eso, va a generarse en dicho nudo momentos alrededor de los ejes respectivos. Los ejes con los cuales va a trabajar es el eje X y el eje Y, en este sentido. Entonces tendríamos un momento respecto al eje X, que sería del texto lo que corresponde al momento respecto al eje Y, que es en toneladas y en metros, 1.6. Seleccionamos y aplicamos. Luego vamos a aplicar el momento, sería respecto al eje Y, que en nuestro caso del texto sería respecto al eje Z. Ahí vamos a tener que el momento es 0.4 negativo, toneladas por metro. Seleccionamos y aplicamos. Ya están los momentos, la sección y con ello el problema ha concluido. Grabamos como problema 8.7 Lo corremos y verificamos los resultados. Para ello, eliminamos lo que son cargas y colocamos valores para las fuerzas internas. Diagrama de fuerza axial menos 20 momento en Z menos 1.6 y momento en X 0.4 Claro está de que este 0.4 es negativo. 0.4 es negativo. El momento 0.4 positivo Ahora vamos a generar todo lo relacionado respecto a los esfuerzos. Para ello vamos a graficar la misma sección pero ahora con la opción de secciones del programa Lira. Elegimos un polígono que está dado en centímetros las dimensiones tendríamos 20 centímetros hasta acá luego tendríamos 12 centímetros hasta acá 2 centímetros 2 hasta acá 2 y ahí está la sección y ahí está la sección. Paso siguiente después de haberlo terminado el problema en cuanto a lo que es la diagramación del contorno vamos a análisis el módulo de elasticidad hemos indicado que es de 2 por 10 a la sexta opciones acá está vamos a colocar menos 20.000 exacto porque hemos colocado menos 20.000 debido a la fuerza axial menos 20 y las unidades instaladas en toneladas como podemos apreciar entonces sería menos 20.000 luego el momento respecto al eje Y en este caso la sección es el eje Y el horizontal el horizontal es de como Z en este caso porque hemos si nos damos cuenta los ejes coordenados en cuanto a lo que es la planta en la sección para nosotros el eje es horizontal Y de la sección y acá la sección el eje horizontal también es Y pero el eje que va a ser vertical en nuestro caso es Z y acá en el programa viene a ser el eje Y solamente es cuestión de verificar las orientaciones de los momentos pues bien tenemos entonces el momento de 1,6 colocamos 1,6 y como está dado en toneladas y metro lo pasamos a kilogramo fuerza por centímetro 1,6 por mil y por cien ahí está completamente el valor y el otro momento es de 0,4 lo multiplicamos por mil y por cien y acá tenemos el valor una vez que se tiene estos valores corremos acá están las características que ya conocemos tanto lo que es propiedades de sección como también para las flexiones los momentos de inercia principales efectos de características para la torsión el y torsor acá está 108 365 si hubiésemos querido torsión el corte también y lo que es para la plasticidad por defecto el programa trabaja directamente con la triangulación que es una forma muy pero muy exacta en cuanto a lo que corresponde por división por elementos finitos eliminamos la triangulación ahí está el núcleo neutro y lo que nos interesa es el esfuerzo acá están los esfuerzos vamos a verificar los resultados tenemos acá el esfuerzo en la zona de compresión y tenemos menos 748.84 vamos al texto compresión en valor absoluto 748.8 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadro coincide totalmente acá está 748.8 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y ahora nos vamos a la parte de tracción la zona traccionada que es en el otro extremo acá tenemos los valores máximos y el valor máximo en la zona traccionada es de en la esquina 398.8 verificamos con el problema 398.8 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado de esta manera queda corroborado pues que el programa Lira tiene una gran opción respecto a lo que es el cálculo de resistencia compuesta las diferentes formas de flexión en ambos sentidos biaxiales y nos determina los esfuerzos no ingresamos a ver los esfuerzos principales que también es materia que el programa Lira puede determinarlo en el bloque del lado derecho que pueden apreciar sigma 1 los esfuerzos principales y tampoco los esfuerzos de corte que vayan para se 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 che